¡Suscríbete! Entre semanas escribo libros macabros Abro puertas y ventanas y se apagan las velas del candelabro Para entablar un debate con el folio Siento el agobio si amanece y este permanece en blanco Pero hoy no será un hombre social Hoy las vocales tiemblan, suplican misericordia Pues mi esencia se esparció entre las tinieblas Ella marcha y todas las flores del jardín de la alegría La catana respaldará nuestro son Si eres un balón cuadrado y era ye mancha de sangre Mi jubón de brocado y solo recuerdo lo justo O ese cazar y afán de lucro nunca esculpieron un buzo Nuestro mundo gira en torno a una extensa ruleta rusa Que limita los designios de la senda del amor Pinte con un micrófono masacre, tonos ocres Sobre lienzos demagrados por la marca del dolor Nuestro mundo gira en torno a una extensa ruleta rusa Que abusa constantemente de la senda del dolor Pinte con un micrófono masacre, tonos ocres Sobre lienzos demagrados por la marca del amor Siempre me aviso, te reviso Hoy remiso al deísmo, mi sumiso Cataclismo derrumbó torres de frente Dioses del olimpo que cayeron Subestimaron pues osaron enfrentarse al requiem Grupo que forjó una alianza Una vita por la amistad, base de trabajo y esperanza Y se hizo peligroso, las andan grosso modo Pues poetas completaron nuestro círculo ambicioso Ritual eventual Prodigo mi apotecma nos aporta la enseñanza Verso estilo y juego vuestras alabanzas en mis perchas Y la apidación de flechas Ya que crono nunca ha sido un objetivo fácil Ares, me propicio un dibujo inhumano sobre un lienzo Sartico guerra cada paso Pues acaso yo blasfemo al contaros Que si la ley alcanza la justicia Jesucristo murió en vano hasta el momento Te he estado odiando Cronos manejan las agujas de reloj Pero me echo con el mando Así que si ahora si las flechas de Cupido no me afectan Es porque mi amor murió hace mucho tiempo La sopeso el de mi ser por ser amado Condenado a aderecer Por desaparecer sin ceder al regreso Y eso que él nunca estuvo acostumbrado Pasó de verse vacío de cariño Haberse llenado en exceso Y cesó esa razón por lo visto Pues mi corazón se identifica con la pasión de Calisto Siendo herido por las flechas de Cupido Y aún así Dios no impidió Que crucificaran a Jesucristo Dice que no me otorgaron una visión Así predije y deduje El acertijo de la espinja Elegí el rap y el afrago del gran efecto Se esforjó la base que deshace mi voz en esta canción Tu audición fascista De ética no aportó nada Los únicos aplausos que se oyeron Te los dieron en la cara Y ya nadie cuestionará nuestro inciso Para eso requien compuso sin previo aviso Por supuesto transcurre Mi acometida tiene acólitos Sacro, atláteres, soldado En su puesto fiel y amigo hasta en la crisis Ascónico me he levantado Son en un vaso con whisky Deshice la fe con los dedos de las manos Y le dediqué acrósticos que no pongo en encuesta Para nada A puestas llevo una cruz Arrojo luz Acostumbrado al peso Me dejó pesada Y la llevé hasta tu puerta Dios Con esta cena hoy me sacias La religión da falsas esperanzas Agua tibia No me creo en la Biblia Hoy bendigo a rap No me aconsejes Porque no se dan las gracias Ese cabo es con permiso Misión falso Sin aviso Falta el dito Tu conciso Y risa falsa No se aburre Improvisto Han saltado las alarmas Puestas de saber que requien Arrasa tu ciudad Sin previo aviso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.